Me gustaría antes de despedirme, como siempre me dais una exclusiva, me gustaría, Diego, que hoy te tocará a ti. Sí, pues hoy tenemos una gran exclusiva. Hugh Grant, el gran actor inglés. Le conocemos, le conocemos. La han hecho este fin de semana en Marbella, en un nightclub. Vamos a recordar que este hombre fue detenido por una prostituta, etcétera, etcétera. Las imágenes son explícitas. Champán, mujeres, alcohol, hasta las horas de la madrugada. Y al día siguiente jugaba el gol y tenía muy mala cara. Y la pelotita no había manera de meterla. Clarísima. Clarísima. Tenéis una semana entera para descansar, coger pilas bien cargadas y encender el ventilador el próximo martes. Hugh Grant creo que viene el martes aquí. Seguro. Guau. Es tan exclusiva que la contó mientras acababa el programa. Yo me lo imagino ahí, llegando por la tarde. Bueno, bueno, tengo una exclusiva. ¿Cuándo cuento lo de Hugh Grant? ¿Cuándo cuento? Y los directores del programa, en plan, cuando veas que en la pantalla pone, agradecimientos a Fuensanta, ahí sueltas tu mierda. Y él, vale, vale, ahí lo suelto. En fin, más cosas. A tres bandas. Ayer respiré tranquilo por primera vez viendo a tres bandas porque hasta hace poco yo pensaba que mi manera, cuando vi a Mariñas en las tres bandas, yo pensé, mira qué bien. Y me quedé tranquilo. Porque yo hasta hace muy poquito yo pensaba que mi manera de hilar los temas era un poco... Chunga. Sí. Patética. Patética, sí, patética. Buscaba algo menos doloroso, pero sí, era patética. No sé unir temas, no sé unir temas. Yo qué sé. Sé hacer cosas con pelotas, pero no sé unir temas. Yo qué sé. Bueno, pues ayer Mariñas demostró que tampoco sabe unir temas. O sea, que no saber unir temas es algo universal. Y lo demostró con un ejemplo bastante salvaje, para mi gusto, si te soy sincero. Te cuento. Desgraciadamente a Encarna, una de las componentes de azúcar moreno, le han diagnosticado un cáncer de mama. Un beso muy fuerte para Encarna. Bueno, dos y tres y cuatro y todos los que necesites. Guapa. Pues sí, un besazo. Bueno, pues Mariñas ayer por la tarde tuvo que hilar la enfermedad de Encarna a la separación de la hija de Montserrat Caballé. Y bueno, pues así fue como lo hizo el genio. Mira. Además, además, ese tipo de enfermedad, afortunadamente, gracias a Dios y a los investigadores, hoy día... Y ya no tiene la gravedad de diez o quince años atrás. Todos tenemos amigos que han pasado un trance parecido y tal. Bueno, pues vamos de trance en trance. Jaime, otra desgracia. Bueno, yo no sé si es una desgracia o quitarse un muerto de encima. Lo de Montserrat Martí, la hija de Montserrat Caballé. A ver, tras quince años de matrimonio... No, yo creo que sí, que se ha quitado un muerto de encima. A mí es que nunca me gustaba a él, pero si le gustaba a ella, bueno. Tras quince años de matrimonio, ayer firmó ella su separación matrimonial, pero que no hay terceras personas. A lo mejor hay terceras y cuartas o quintas. O quintas, yo presupongo. Pero cuando tú presupones, como yo... ¿No te caía bien, Jesús? Claro. No, pero a lo mejor no me caía bien porque yo tengo olfato porque soy muy mayor. Y entonces hay cosas que se huelen. El olfato, sin dudar de que lo tienes realmente... A mí cuando me lo presentó le dije... Pero, ¿por qué sabes algo? Después, no. Una cuestión de piel. Le dije, no me gusta. El olfato de Jesús. No me gusta, no me gusta. ¿Qué quieres que haga? El olfato de Jesús que tiene justo encima del bigote que están viendo ustedes en pantalla. Y ahora un hombre que también... Y debajo del bigote también. Bueno, olfato, sí. Paco Rabanne. Me encanta lo de... Bueno, y de desgracia en desgracia. Así es como el enganchado. La verdad es que Mariña se ha encontrado un estándar que sirve para todo. Da igual lo que tengas después. Que si lo haces bien, de desgracia en desgracia te sirve. Bueno, y de desgracia en desgracia. Pasamos de una desgracia, como es la enfermedad de una persona, a otra desgracia. El estanque del retiro se está quedando sin patos. Y ahí ya lo tienes enganchado y te quedas tan ancho. Yo una vez tuve un pato. Vale, por cierto, la hija de Montserrat Caballé se casó hace 15 meses. No 15 años, como dice Mariñas. Yo creo que Mariñas lleva tanto tiempo en Antena 3 que se le ha hecho todo ya larguísimo. Los meses le parecen años. Pero bueno, terminando con la triste noticia de Encarnas al azar, tampoco uno de los locutores de por la mañana ha estado muy avispado a la hora de informar sobre la noticia. Digamos que ha decidido cambiarle el apellido a Encarnas. Y la verdad es que de todos los apellidos posibles ha ido a escoger la peor opción. Mira. Momentos duros para el dúo Azúcar Moreno. La mayor de las hermanas, Encarnas Sánchez, Encarnas Sánchez, padece cáncer de mama. Macho, ten cuidado con esas cosas, hombre. Quiero un papelito con los nombres y te ahorras el mal rollo. Eh... Tino, Tino, ¿qué haces? Es para darle ánimos a Encarnas. ¿Ves? Todo lo que tiene de torpe, lo tiene de buen corazón. Todo lo que tiene de torpe, lo tiene de buena persona. Más bueno. Más cosas, en fin. En Está pasando están de un rebelde canalla ya tremendo. Ayer Peñafiel comentaba que le parecía fatal que la infanta hiciera la ola en el concierto de Bruce Springsteen. La verdad es que la imagen de la infanta haciendo la ola es espectacular. Bueno, pues Peñafiel decía que le parecía muy mal y María Eugenia Yagüe dijo que a ella no solo le parecía cojonudo, sino que la infanta se debería haber fumado un porro. ¿Como este? Quita. ¿Qué? Coned el vídeo. Bien la infanta nena tan feliz y tan contenta después de haber anunciado ese temporal de convivencia o separación. Pero, pero, un poco de discreción, eso sí, un poco, a mí me parece muy bien. ¿No puede hacer la ola, la infanta nena? Jaime, por favor. En este momento, en este momento no te ha pasado. Jaime, estaban en un concierto. Estaban en un momento. No estaban en Bruce Springsteen, además, que ya hubiésemos querido más. Un poco de discreción mientras fue el marido. Pero ¿dónde está, digamos, el...? Jaime, hacemos la ola. No era una orquía. Hacemos la ola, venga. Jaime, empiezas tú. Tú no leas, Jaime. Venga, no, no, es así. Para arriba, para arriba, para arriba, levanta las manos. Tenemos que ensayar esto un poco, ¿eh, Jaime? Yo no puedo. Que se me va, 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 que se me va. No, pero yo también te digo, de nuevo, mi querido Jaime, que hay que quitarle dramatismo. Que la infanta debe de ir al concierto de Bruce Springsteen y hacer la ola y fumarse un porro, si le apeteciera. Hombre, no, 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 no. Digo si le apeteciera, que no. Claro que sí, claro que sí. Y irse de botellona a un parque con sus amigos. Ahí la infanta ahí con... Yo he traído el vino, ¿quién tiene la Coca-Cola? Y la infanta ahí sentada... La infanta sentada en un murito con un porro y haciendo la ola, eso es impagable. Bueno, me encanta, me mola Peña Fiel haciendo la ola. Ahí de... Yo no la he hecho nunca. Ay, es como cuando mi abuelo se pone una chaqueta de mi primo jovencillo ahí, que queda como... Ay, abuelo, ¿por qué lo haces? Bueno, Peña Fiel, de todos modos... Por cierto, Peña Fiel ya tiene con quién quedar para criticar a Leticia. Paco Rabán. ¿Y ese quién es? Este es el tarao aquel que dijo que en el año 2000 se iba a acabar el mundo porque iba a caer un meteorito en París. Sí, que bueno, dijo, pues el mundo se acaba porque cae el meteorito y se quedó tan ancho, ¿vale? Desde entonces no ha debido salir de casa y en cuanto ha podido, pues ha soltado un par de cosas que nos hace pensar que tampoco le tiene muchísimo cariño a la princesa Leticia. Mira. Guapísima, pero demasiado delgada. Un poco anoréxica, ¿no? ¿No es anoréxica? La he visto a la televisión esta mañana. Me ha dado miedo. Que tiene que comer un poco. Es verdad que esa familia real no tiene dinero, las dos pobres. Creo que al acabar el programa, Peña Fiel iba por los pasillos de Telecinco gritando... ¿Me podéis dar el teléfono de Paco Rabán, que puede ser mi amigo? Por ahí gritando para tomar algo. Por cierto, más cosas. Sergio, el reportero de... Si te digo Sergio, no sabes quién es porque hay muchos. Pero el reportero de Está pasando, aquel que se metió en la piscina de pirañas inofensivas y que se dejó sotomizar por dos luchadores de pressing catch. Ay, un beso para los luchadores de pressing catch. Otro para ti, Pati. ¡Pero te importa irte, que es mi oficina! ¡Pontaría salir! Perdona, que se me olvidaba que solo entendéis órdenes simples. Se te lo voy a decir en tu idioma. ¡Eh! ¡Eh! Te tiras. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Ey! ¿No vas a defender a tu amigo? No, no voy a defenderlo, la verdad es que esta vez ha ganado las hostias, vacilarle a un tío así no tiene ningún sentido. A lo que iba, pues Sergio, Sergio ha conseguido su sueño, ser Paqui Peña, lo ha conseguido. De hecho, el tirantes y la otra ya lo llaman así, Paqui Peña, lo llaman así, mira. Pasito para adelante, Paqui, ¿qué está pasando? Cerca de 20.000 bisones como este andan sueltos por los montes de Viver. El motivo, el sabotaje de esta granja por parte supuestamente de los ecologistas. Luego os lo vamos a contar, es lo que está pasando en Castellón. No era Paqui, se han dado cuenta. Era Sergio. Sí, era Sergio, era Sergio, y Sergio creía que no le estábamos viendo ahí, bueno, este es el visonato. Lo que tengo claro, tengo clarísimo una cosa, en Está pasando no hay ni un solo reportero que no dé por culo a los animales, o sea, no me lo puedo creer. O sea, el otro día, Paqui Peña, estoy aquí con el cerdo que está dormido tranquilo, mira, estoy durmiendo en el cerdo, eso es Paqui Peña. Y el cerdo ahí, por favor, podéis llevaros a esta, ahí haciendo pobrecico. Y ahora llega este otro y manda al vison a tomar por culo, ahí lo coge y bueno, o sea, tú imagínate, ponte, o sea, imagínate, el vison debió fliparlo. O sea, tú eres un visón, estás por ahí tranquilo comiendo lo que coman los visones, que tampoco sé qué es, porque no hierbas muy, comerán, no sé qué comen. Y llega un tío con un guante de látex, te coge del rabo y te tira por encima una valla. Ahí dices, pero tío, ¿esto qué es? Pues yo tengo una idea. ¿Qué idea? La próxima vez que Sergio haga un reportaje desnudo, deberían hacer lo mismo con él, cogerlo del rabo y lanzarlo muy lejos. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué daño! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cómo se nota que no tienes pene, de verdad! De verdad, eso, de verdad. Ni pena. De verdad, de verdad. En fin, seguimos. Voy a hacer un enganche de los de Madiñas, porque no sé cómo hilar temas. Ni yo, porque me he quedado con la imagen mía con un pene. La imagen de un señor cogido por el pene y lanzado sobre una valla es muy desconcertante. Bueno, hago... Digo, por fuera, por fuera. Hago uno de... Venga, 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 centraros.